En entrevista para Síntesis Oaxaca con la cirujana oncóloga Araceli Viviana Pacheco Calderón indicó que el cáncer de mama es considerada la primera causa de muerte en las mujeres a nivel nacional y esto ha evolucionado en los últimos años, ya que anteriormente se consideraba que era el cáncer cérvico-uterino. Más que nada hay lo que se llama una tríada, la tríada de detección oportuna en la cual las mujeres se tienen que autoexplorar a partir de los 20 años en adelante, conocer qué es lo normal y la segunda es acudir con un médico por lo menos una vez al año para una revisión clínica, esto es a través de algún personal de salud que sepa explorar las mamas, ya sea médico, ya sea enfermera y a partir de los 40 años la mastografía en las mujeres. Se dice que se puede hacer una mastografía menores de 35 años siempre y cuando tengan factores de riesgo, por ejemplo si la mamá, la hermana, la prima tuvieron cáncer de mama, tienen que hacerse su mastografía un poquito antes de los 40 años. Finalmente Pacheco Calderón expuso que hay mecanismos para la detección oportuna de este animal, por lo que invitó a las mujeres a que se autoexploren, ya que esta práctica puede salvarles posteriormente la vida. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez para Síntesis Televisión, Néstor Rodóñez.